Lo que va a poner es la palabra Boricua Boricua al 96551 Boricua al 96551 Y te puedes ir para Puerto Rico O República Dominicana Adivina por cuánto Por nada Usted lo que tiene que testear ahora mismo Al 96551 Boricua Y puede ser, usted no puede testear Usted no Por si lleva testeando todo el día Es que ella está loca por ir para allá Cuando yo vaya a buscar lo que te están todos de ella Pero yo que quiero comer mojono Ahí tú, ¿verdad? Oye, 96551 Texteo la palabra Boricua Boricua 96551 Te quiere ir para República Dominicana Para Puerto Rico Texteo Boricua al 96551 Y tengo ganas, ¿y tú sabes qué? Le voy a incluir uno más Se van dos personas La pareja Se van para Puerto Rico O República Dominicana Testeando Boricua Al 96551 Dos personas Dos personas Ahí está Y te vas cuando tú quieras Ni tampoco te vas al dólar Tú dices Yo me quiero ir en diciembre Pues en diciembre te vas Está bueno eso Está bueno eso Estoy fácil Estoy fácil Eso es gracias a la gente del Lodging Group ¿Verdad? Emma, vamos a regalar ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? Oh, qué más ¿Qué tienes ahí? Tarjeta vacía ¿Verdad? Pero no señores Gracias, gracias muchachos Como siempre El nuevo sol 95.3 No, no es 97 No es 97 No es 97 Para que sepa Adiós La emisora del Despelote Con Rocky Y la Burbu La emisora con Alex Sensation Y señor La emisora con el Player Y Nino Revis Para que sepa Para que sepa Para que sepa Para que sepa La emisora del Unespeño León es mío León es de los míos Soy de los míos La emisora de León es de Peña Ahí es Y la emisora De los Boricuas En Orlando Ahí está Sol 95 A mí me gusta más Yo creo que ahora Ahora estamos A mí me gusta Cuando dicen El nuevo 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 Sol Ahí Ahí Gracias 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 Que lo disfruten Ya ustedes saben 96 55 1 Gracias